Infundir esperanza en los pequeños y encontrar oportunidades durante la crisis del COVID-19 son algunas de las sugerencias que hizo a los padres de familia la psicoterapeuta especializada en niños, Marcela Aguilar Mendoza, cofundadora de Mentalizar México. La especialista participó en el webinar Los impactos de la pandemia en la salud emocional de niñas, niños y adolescentes y herramientas para mitigarlos, organizado por la Universidad de Guadalajara. Aguilar Mendoza dijo que los adultos deben procurar un acercamiento con atención y empatía con estrategias sobre cómo generar espacios de expresión emocional. Añadió que es común incluso si algún pequeño de 5 años quiere dormir de nuevo con sus padres si siente miedo. Los niños recuerden que no tienen las habilidades verbales y del lenguaje que tenemos los adultos, ellos tienen su conducta para decirnos las cosas. Entonces es acompañarle en esto y ayudarle a entender cómo nosotros encontrar como estrategias. Uno aceptar, esto está pasando, incluso si necesita dormir con nosotros, darle esa chancita, acompañarle, ayudarle a enfrentar gradualmente sus miedos, jugar con los niños, ayudarles mediante juegos, aliviar con esos temores que pueden tener. Por su parte, Ana Cecilia Morquecho, psicoterapeuta especializada en adolescentes y delincuencia y académica del Centro Universitario de la Ciénega, explicó que los chicos pueden experimentar muchas emociones en un solo día, frustración, cansancio o miedo, y ocurre que los adultos no saben conectar con sus emociones. La investigadora de la Universidad de Guadalajara recomendó algunos ejercicios para trabajarlos en el hogar. Por ejemplo, no imponer conversación si él o la joven no está dispuesta o preparada. Tampoco deben pedirse largas explicaciones. Hay que preguntar si están listos para conversar o casi agendar una cita de si cuando estés en disposición podemos platicar. Otro aspecto que puede ayudar es pedirle al adolescente que nos exprese en una o dos palabras cuál es su sentimiento, qué le está pasando. A veces esperamos explicaciones profundas y detalladas cuando si nos pueden decir en dos palabras cómo están, al menos nos orientan como adultos y podemos guardar distancia o procurar protegerlos y acompañarlos. A su vez, Esmeralda García Aceves, psicoterapeuta especializada en atención de adicciones y jóvenes, quien labora como investigadora en el ITESO, señaló que si los papás enteran que consumen alguna droga, acudan a alguna institución para hacer un abordaje adecuado, ya que los reclamos y el enojo no ayudarán. Lo que sí es un hecho y esto sí se los se los digo definitivamente como una de las sugerencias más más importantes y eviten en la mayor de la medida el conflicto. No estamos viviendo un momento adecuado para generar grandes cambios a nivel familiar. Eviten el conflicto con el adolescente, traten de motivarlos a hacer actividades diferentes durante el día y en especial, muy característico de ellos, aprendan a compartir el tiempo de ocio con los adolescentes. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.